¡Ahí estamos! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, Noya! ¡Buenas tardes! Oye, tienes razón, toda la razón, como siempre, usted, Oscar López Arias, tiene la razón. Te puedo dar un abrazo y un beso. ¡Por Dios! ¡Para el día de todos ustedes! ¡Sale con llapa! Te puedo abrazar, así sigue así. ¿Viene corriendo? Por supuesto. ¿Qué tal? No, no, así tampoco. Así tampoco. Así nomás, así, ahí está. ¡Ahí está! Gracias, gracias. Ese es el abrazo de cariño fraternal aquí en Bien Porcaza, por supuesto. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en sus casas? Hoy día, ánimo de viernes. Tenemos el fin de semana, empieza el fin de semana, tenemos motivos para festejar, para celebrar, encontrarnos con amigos, con la familia. ¿Qué se celebra el día de hoy, mi querida? Hoy día se celebra dos celebraciones muy importantes y que tienen que ver con la gastronomía. Así es. No, tiene que ver con la alimentación, en realidad. El día del huevo y el día del cuy. El día del cuy empieza, desde este año, a celebrarse la segunda semana de octubre. Entonces tenemos que buscar los lugares característicos para encontrar este riquísimo potaje. El plato feliz. El plato feliz. ¿Sabes por qué es el plato feliz? ¿Por qué? Porque siempre viene sonriendo. ¿Cómo? ¡Ah! Sí, ¿no? El chavo es el... Así que bien. Siempre está contento el cuy. Siempre está esperando su mordijito. Y el día del huevo. Y el día internacional, además. Internacional, por supuesto. De huevo. Así que hoy día déjense de... Comen, coman su huevo en todas las versiones posibles. Y nunca se... Y nunca se... Y nunca se... Y para que nunca se confundan, coman huevo porque es saludable. Uno al día, por lo menos. Por supuesto. Claro, la proteína. ¿No? La proteína básica del huevo. No todos los días, pero sí, por supuesto, básico. Pero es saludable. ¿Un huevo diario? Sí, pero tú sabes que a veces no... ¿Cómo te gusta el huevo? Sin la yema. ¿Sin yema? Sin yema. Yo le saco la yema. Muy bien. Ahí está la proteína. No, la proteína... No, la proteína está en la clara. No, señora. La proteína está en la clara. Así es. Nos lo han explicado hace poco. Así es. Así es. Bueno, hoy día, ¿qué tenemos en el programa? Bueno, tenemos el... Estás emocionado. Te veo emocionado. Además, te veo sudando así. Estoy nervioso. ¿Por qué, ah? Porque estoy esperando cada viernes solamente para encontrar... Encontrarme nuevamente con el... Oráculo Inca. Ahí está. Ahí está. Claro. O sea, yo estoy esperando a encontrarme con el oráculo Inca, donde voy a poder saber un poco más sobre las cosas que ocurren alrededor de mí. Indagar, ¿no? Así es, por supuesto. Explorar un poco más. Me gusta que me lean. Ahí está. Me gusta que me lean. Chico, se cree el libro. Ahí está. Bueno, entonces, hoy día tenemos el oráculo Inca. Así que manden sus preguntas aquí a Bien Por Casa. Y ahora sí, rapidito, damos inicio. Así es. Esto es Bien Por Casa. Bien por Casa. Bien por Casa. No, pues, era con los huevos que tenían que empezar. Simplemente para que empiecen con el detalle. O tirré. Estamos nosotros. Aquí estamos. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Ahí estamos. Ahí estamos. El detalle. El detalle. Hoy día, digamos, hemos venido... Así, hay que hacer el honor a la celebración, pues, del Día Internacional del Huevo. Así es. Hablando de estas cosas, queríamos tener una nota muy curiosa. Oye, ¿tu pedo está desordenado? ¿Te has venido en moto, tú? No. Estoy empezando a preocuparme porque mi pedo está en el intermedio. En el que, no sé si soy una señora que se levanta en las mañanas o qué, pero algo, algo tendría que hacer. Deja de usar el shampoo de tu flaca. La próxima semana prometo que van a este... les voy a ceder mi cabeza para que puedan peinarme antes del programa. Ah, sí. Eso está bueno. Hagan lo que quieran. Eso está bueno. ¿Ya? Ahí está. Bueno, ¿qué más? Tenemos una nota curiosa que yo quiero presentar porque es una de las series características que yo he disfrutado mucho y he seguido en mi infancia. Ahí está la música. En mi infancia. Todos tenemos alguna serie en particular y a mí, desde el primer día que la vi, me encantó ver Baywatch. Ajá. ¿Entiendes? ¿A quién veías en Baywatch? Erika Eileen. Ajá. Eileen Iac. Tienes razón. Esa chica. Claro, que es que ella es de nuestra época. ¿No es cierto? Esa chica, yo la vi... Erika Eileen Iac. Es verdad. Carmen Electra también, pero... Erika Eileen Iac era de verdad. Pero Erika Eileen Iac es como... Tienes razón. Tú sí has... No sé, no sé. Yo la vi y dije, me enamoré, me volví loco. Claro. Y solo tenía ocho años, o sea, ocho años, una cosa de diez años. Y desde ahí comencé a ver la serie. Precoce el chico, precoce. Precoce el chico. Sí, sí. Un poco apurado, ¿no? ¿Y qué te gustó de Erika Eileen Iac? Todo, Cecilia. Todo. Es la tabla. Bueno, bueno. Además, el primer capítulo fue muy gracioso, pues lo recuerdo muy bien. Esta chica se va a trabajar a la escuela esta de... A la tienda esta de los salvavidas. Ya. Y cuando sale de su primer día de trabajo, sale con un bikini, micro, micro bikini. Así como el programa de hoy. Por supuesto. Casi, casi como entró, y por supuesto le dijeron, no puede ser salvavidas con un micro bikini de esa manera. ¿Dónde vas a ponerle el escudo? Y le hacen todo un rollo, ¿no? Ah, mira. Bueno, resulta que todos estos actores se vuelven a juntar después de 25 años. ¿Ah, sí? ¿Con bastón? ¿Cómo estarán? En vez de la tabla tienen el bastón. Sí. En vez de la pititabla, ¿se acuerdan de la pititabla? La pititabla. La pititabla. Pero bueno, igual, mira, no me importa cómo esté esta chica, yo igual la quiero ver. A ver, vamos a ver si es que sale, ojalá que la hayan considerado. A ver cómo está, vamos a meterle ahí un ojala a esa chica. Fueron estas imágenes las que hicieron de Baywatch, la serie más vista en el mundo en los años 90. Un cuarto de siglo después, los integrantes de esta popular producción sobre un grupo de salvavidas que trabajaban en las paradisíacas playas de Malibú, famosa por la belleza de sus heroínas, se reunieron. Y cabe destacar que en alguno de sus integrantes parece no haber pasado los años. Los ex rescatistas se juntaron gracias a la iniciativa de la hija del actor David Hasselhoff, quien en la serie interpretaba a Mitch Buchanan. A la cita asistieron las sensuales ex-guardianas Gina Lee Nolan, Nicole Egger y Tracy Bingham, y el salvavidas David Chokachi. Las actrices recordaron entre muchas anécdotas la estricta dieta que les impedía subir de peso durante las filmaciones, ya que así lo obligaba a su contrato. Lamentablemente a esta reunión faltaron recordados integrantes como la voluptuosa Pamela Anderson y las bellas Yasmín Blit y Carmen Electra, aunque no se descarta un nuevo reencuentro. ¿Estás seguro que salía Ericka y Línea acá ahí? ¿No te haces confundido? ¿No te haces, este, hablando del día del huevo, no te haces confundido? ¿Ah? No salió. Se ha confundido en serie, creo, ¿no? No salió. Los años maravillosos, ¿no sería? Me han timado, me dijeron que sí salía. Salvado por la campana era. Salvado por la campana, el pinpollo y Screech y toda esa gente, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Tú sí te acuerdas, ah? El corte tropical, te has quedado tú. El corte tropical. Escúchame, ahorita va a decir también matrimonios y algo más, esas cosas que salen en madrugada. Claro, claro, qué buena, ¿no? Tres por tres. Claro. Tres por tres. Bueno, todas esas series que tú te acuerdas mucho más que yo, porque yo en verdad era mucho más chico. Un chiquito eras tú. Han calado en nuestra infancia, pues, ¿no? Por supuesto, claro. Y Baywatch fue muy importante, pero qué loco, ¿no? Por contrato no puedes subir de peso, no puedes salir embarazada. Tienes que mantener una línea solamente para cuidar tu personaje, para cuidar la línea del espíritu de la serie, pues. Sí, pues, no, bueno, menos mal que a quien bien por casa no se aplica eso. No, menos mal que acá no se aplica eso. No, ya me hubieran votado, ya, imagínate. No, si estás rajia. ¡Para la reja! No, nada de regia, reja. ¡Raja! ¡Para la reja! No, la verdad. Tres patines, ¿te acuerdas? O también irás muy chivolo. Muy bien. Ay, gracias. Yo debo decir, y lo digo público y en vivo, no, porque tengo amigos que me dicen, oye, qué suerte la tuya de estar al costado de Ceci, que la puedes ver, la puedes saludar, le puedes dar besos en la mañana. Y por eso te abrazo y te beso, ¿no? Para sacarle cachita a mis patas, nada más. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que era por la amistad, por el cariño. No, 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 es para sacar la cachita a ellos, nada más. El compañerismo que existe aquí bien por casa. No vayas a pensar que yo no, 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 no. No, yo por el contrario, más bien pensaba la amistad, ¿no? La buena onda, que además impera en todo el set, ¿sí o no, chicos? ¡Sí o no, chicos! ¡Sí! No encienda la mecha, no encienda la mecha, que después vamos a tener problemas. Se pone violento, o sea que... ¿No? Bueno, oye, para que te tranquilices más, nos vamos a ir al corte rapidito. Para enfriar las cosas. Ah, y regresamos. ¿Vamos a hacer un corte? Ah, a que te inquietes más bien con el oráculo inca. Sí, sí, ya regresamos con el oráculo inca. Ahí te van a envidiar más todavía. Ya volvemos.